Hola, me llamo Stephania Terry. Soy Savannah Williams. Y soy Katie Affman. Y queremos invitarles a nuestro programa de inmersión que empieza en kindergarten aquí en Clark Elementary y Sequoia Valley Elementary. Los estudiantes en este programa van a aprender el mismo currículo que los demás, pero en mitad del día van a ser en inglés y el otro van a ser en español. Los niños que hablan inglés en la casa y los niños que hablan español en la casa van a aprender juntos en la misma clase. Aprender otro idioma ayuda al desarrollo del cerebro de los niños. Y les ayuda a entender y valorar otras culturas. Ser capaz de leer, escribir y hablar en otro idioma abre muchas posibilidades en el mundo. Estamos muy emocionadas para este programa y que los niños sean bilingües y biculturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!